Críticas, reacciones e intenciones de fondo porque el gobierno de Corea del Sur quiere invertir el 100% en la construcción del Tren Maya. Ocurrió el surrealismo. El secretario de Energía de Estados Unidos aplaudió el plan de López Obrador de frenar las importaciones de gasolina gringa. Nueva pifia, la presidenta del PRI Claudia Ruiz Macié señaló, hay que hacer política más cercana a la gente. Y te platicaremos del sofarrancho de aguacates al estilo Star Wars. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de cuatro importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! El Tren Maya se perfila a ser la obra más emblemática del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este proyecto ya han empezado a salir algunos de los beneficios, de los perjuicios y también ha recibido críticas hasta para aventar para arriba. Sin embargo, con la novedad que ya salieron nuestros hermanos de Colea del Sul con la dolariza o cueritos de rana para decir que ellos sí apoquiran con toda la lana para construir el tren. ¡Andy caramba! Ahora sí los derechairos han de andar con esta noticia peor de coraje que una fiera panzona. Y más que muchos de ellos señalaron que el Tren Maya era un proyecto inviable económicamente. Estos desgraciados también dijeron que el tren era un capricho de López Obrador para llevar a su familia de Tabasco y Chiapas de vacaciones a Cancún con el chucho, con el perico y con todos incluidos. Esos derechairos se pasan de peras. Fuera de bromas, no debemos perder de vista que el suroeste de México podría convertirse en un punto estratégico para la industria. Por eso es que el gobierno de Corea se encuentra interesado en generar una alianza de inversión para la construcción del Tren Maya que propone el próximo comandante en jefe, Amlord. Así lo expresó Ulises Park Lee, presidente de la Asociación de Descendientes Coreanos en Yucatán. Mucho ojo familia, pues debemos saber que el interés de nuestros hermanos surcoreanos por invertir en el Tren Maya no es un asunto nada nuevo. Pues durante la gubernatura en Yucatán de Ivonne Ortega, de 2007 a 2012, el gobierno de Corea buscó invertir en el Tren Mérida a Cancún que finalmente no se construyó. Por lo menos para el system, sobre este tema se ha dejado tres grandes posturas que son una zarandeada épica guajolotera y choles un tomate como chuchillo adicto al reggaetón. Por un lado, vemos los beneficios que tendría nuestro país el Tren Maya según nuestro hermano méxico-coreano Ulises Park. Según Ulises Park, un proyecto como el Tren Maya podría ser el detonante para más inversiones coreanas en Mérida y el sureste de México, porque empresarios de gobiernos de otros países seguro voltearán sus ojos hacia la región y se podría atraer a varias industrias que tanto le hacen falta al país, sobre todo en el sureste. Por otra parte, no debemos perder de vista que nuestros amigas canceljitas de Legalo no dan un paso sin guarache. Por lo tanto, quieren que el proyecto del tren en realidad sí sea un negocio para no andar perdiendo ni su tiempo ni su dinero. Los impulsores al patrocinio coreano han puesto cuatro requisitos para soltar la billetiza. Uno, que se presente un proyecto serio. Dos, que exista voluntad política. Tres, que el plan a presentar sea viable y rentable económicamente. Cuatro, que sea claro en cuanto a lo que se busca, si un tren de pasajeros o uno de carga, y qué expectativas se tienen con respecto al mismo. Andy caramba, ahora sí, mis hermanos coreanos, me salieron más cablonis, qué bonitos. Fuera de bromas familia, por nuestra parte nos preocupan tres cosas. Uno, el daño ambiental que el tren pueda generar al manglar y a los ecosistemas. Tengamos presente que en Puerto Morelos, Quintana Roo, ambientalistas desde hace 20 años se han opuesto a la implementación de las dragas por el grave daño que repercutiría en los manglares. Dos, nos preocupa la confiabilidad tecnológica en los trenes coreanos. Pues debemos tener presente que los expertos o también conocidos como los meros meros mamalones en el desarrollo de trenes son Japón y Alemania. Y número tres, los turbios intereses que podrían tener los politiquillos brillistas para la inversión surcoreana. Sobre este tema, el maestro Alfredo Jalife comentó. Allí ha de andar metido Emilio Gamboa patrón y sus espurios intereses surcoreanos. Mucho ojo. Además hay que tener visión estratégica, no de vulgar mercader en un intercambio integral benéfico para las partes. Respecto a este tema, te invito a no palover no falciste real, aunque salga de tu ronco petróleo y con tus dedillos inquietos, o a que me dejes en los comentarios qué opinas de los beneficios y perjuicios que puede tener esta obra. Y también qué opinas del interés que tienen nuestros hermanos surcoreanos a pagar la totalidad de la infraestructura planteada por el gobierno de López Obrador. Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Secretario de Energía de Estados Unidos aplaude plan de López Obrador de frenar las importaciones de gasolina gringa. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, consideró que este plan energético de Don Andy, que busca poner fin a las importaciones de gasolina y diésel procedentes de su país, es un proyecto positivo, digno de aplaudirse. Y cuando le preguntaron que si por qué ya no les íbamos a comprar gasolina y diésel, Gringolandia no se iba a enojar, igualito que mi primo Brian, cuando fue reemplazado por la Xiomara, esto fue lo que dijo. Perry descartó enojarse y dijo que este proyecto, aunque perjudica a Estados Unidos al ser el principal exportador de gasolinas a México, pues esto da pauta a que su gobierno busque otros mercados. No debemos perder de vista cuánta gasolina importa todos los benditos días México al país gobernado por el presidente con cabeza chichiquilota oxigenada, Donald Trompetas. México importa alrededor del 60% del total de gasolina que consume, tan solo en lo que va del año, ha importado un promedio de 1.19 millones de barriles por día de combustible, incluidos gasolina y diésel. Por otra parte, para completar las porras de Don Rick Perry al viejecillito de Macuspana, estas fueron sus palabras. Es una buena meta para México, me quito el sombrero ante el presidente electo por tener eso como meta. Espero que tengan éxito con esa transición. Mi familia Nopal Times no queremos convertirlos en unas focas tarombolas que aplaudan todo lo que haga, diga y ocurra en el gobierno de López Obrador. Creo que eso no convendría ni para ustedes ni para la democracia de nuestro país. Pero ojo, tampoco queremos convertirlos en un molinito de palo que muelo y muelo sin razón alguna, al mero estilacho de los derechairos pagados por Peña Nieto. Por eso hasta en este tema, que es muy apreciado y que existe mucha aceptación a nivel nacional, también nos dimos la tarea de investigar cuáles son los puntos más importantes que el gobierno de López Obrador debe tener en cuenta en su próximo plan energético. En la política energética del próximo gobierno, una de las mayores preocupaciones es que el compromiso de López Obrador de no subir la gasolina por encima de la inflación nacional pueda provocar que nos quedemos cortos en comparación a los precios internacionales. Y que por lo tanto, se genere un megabache económico ante los subsidios y control de precios que la Secretaría de Hacienda va a tener que establecer. Por nuestra parte, esperamos que tanto en este gobierno como en el próximo, no puedan existir ninguna nueva sorpresita que nos afecte de forma nacional e internacional el precio de los combustibles. Es más que necesario e importante que nuestro país se convierta en un líder de energías. Y si no es mucho pedir, esperamos que nuestra flamante clase política y los diversos especialistas de las universidades puedan tener una excelente coordinación para la implementación e instrumentación de las políticas energéticas que permitan el progreso de nuestro país y de los mexicanos. Claudia Ruiz Macías señaló que hay que hacer política más cercana a la gente. Con la no novedad, que los políticos brinosauricos siguen dando pena ajena por todos lados. Y en esta ocasión, resultaron peor que Lisa Simpson cuando malinterpretó su libro favorito. Debemos saber que la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Macías, al encabezar una reunión en el Foro Nacional Permanente de Legisladores, aseguró que después de su derrota sufrida en los comicios del primero de julio, es momento de que los pillistas hagan política que los acerque a la gente. ¡Hachis, hachis los mariachis que se emborrachen con tequila y con tepache! Parece ser que después de 90 años de existencia, por fin el Partido Prinosáurico descubrió y se enteró que debe hacer un partido político. Para completar el ridículo circo, nueva presidenta del partido también dijo que se debe reconstruir la confianza ciudadana y ganar las elecciones sin sacrificar los principios del partido. Por lo que destacó que necesitarán abrir causas institucionales para fortalecer al PRI para nominarlo, ya que aunque el PRI perdió una elección, vienen más y deben prepararse para afrontarlas. Lo primero que yo le preguntaría a esa Claudita, la sobrina consentida de Carlos Salinas de Gortari, es cuáles principios no deben de sacrificar. ¿Acaso se referirá al principio del princhista rotero y tragón en donde debe robar y tragar todo lo que pueda hasta que quede millonario y panzón? Fuera de bromas, con estas palabras de la presidenta del PRI de quererse acercar a la gente, nos queda claro que aún se sienten como una clase superior, que nos deben hacer el favor de acercarse aunque sea un poquitito a la gente, en vez de decir que van a representar y resolver los problemas que ellos vivieron día a día y que sus políticos que gobernaron no tuvieron la capacidad para solucionar. Ver el cinismo de los politiquillos priezas, quienes solo se acuerdan de la gente cuando son a elecciones, hace que me de más frustración que lo que sintió mi primo Chemo la vez que lo cachó con las manos en la masa a su esposa y me lo divorciaron. Zafarrancho de aguacates al estilo Star Wars. Hace unos días ocurrió en Michoacán uno de esos operativos que realizan los policías nomás por chiflar, de esos operativos que en lugar de ir tras delincuentes o narcotraficantes persiguen a personas humildes que solo buscan ganarse la vida vendiendo lo que Dios les da a entender. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió un desenlace feliz y un zafarrancho al mero estilo de Star Wars. Todo aconteció en el centro de nuestro vecino y hermano estaba en Michoacán, en Morelia, en donde se realizó un operativo en contra de vendedores ambulantes de aguacatitos, terminó en una trifulca con escobas, palos y hasta unos aguacatazos. Esto cuando empleados del ayuntamiento y policías de la municipalidad intentaron robarle la mercancía a dichos comerciantes, bajo el pretexto de que los iban a remitir al ministerio público junto a su vendedor. Al percatarse de la tensa situación, los compañeros del aguacatero no lo dejaron solo. Y en ese momento comenzó una legendaria campal que fue captada en el siguiente video. Tras los hechos, se reportó que resultaron lesionados tres policías, cinco funcionarios de la dirección de mercados y dos periodistas. En el mismo sentido, terminaron dañadas dos patrullas y tres vehículos del ayuntamiento. Así de caro les salió el chistecito. Sin embargo, más allá de eso, lo que trascendió en redes sociales fue un video editado de ese momento al mero estilacho de Star Wars. Por nuestra parte, esperamos que las autoridades dejen de pasarse al lado oscuro de la fuerza y que mejor brinden oportunidades a las personas que no tienen otra alternativa más que la informalidad para llevar comida a sus hogares. Nuestros policías y inspectores siempre deben de trabajar en pro de los derechos humanos y jamás traicionar a la gente que es a la que se deben. Y el meme del programa se lo lleva al titulado Los útiles y los inútiles en el regreso a clases. Los útiles escolares son indispensables en regreso a clases, aunque a veces no sean muy económicos. Y por otra parte, tenemos los inútiles en el regreso a clases, quienes son ni más ni menos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los cuales son muy costosos y la mayoría de ocasiones no aportan nada. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Todos aquí caes todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te platicaremos que fueron balconeados los periodistas más chayoteros de México. También te platicaremos los mitos y realidades sobre la aprobación de los arrumacos en la vía pública de Guadalajara.